¿Estoy cansado? ¿Qué día lo dicen? ¿Lunes? Porque uno dice, llego el viernes, estoy cansado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando es martes y ya decís, estoy cansado? ¿Lunes? ¿También lunes? Estamos en el horno. Uy, hoy es lunes, estoy cansado. Y me queda martes, miércoles, jueves. Y se decís, ¡ah! ¡Qué terrible, ¿no? Porque uno es como, ahora, dígame esto. ¿El estar cansado es una sensación o es una realidad? Las dos cosas, allá dice la psicóloga, mirá. Porque uno puede decir, claro, muy bien, una sensación, porque es una percepción. O sea, uno lo percibo que estoy cansado. Ahora, esa percepción puede tener una gran, mucha realidad, o puede ser que sea una menos realidad de lo que yo creo que estoy cansado, ¿no? A veces el cansancio tiene que ver con lo físico. Obviamente, ¿no? Dormiste en toda la noche, tuviste que trabajar toda la noche, o tuviste que estudiar, rendir, bueno, no sé, estudiaste, o tuviste que, o te fuiste a pasear. Y cuando, claro, al otro día tenías que, y vos decís, ¡uy, no dorme, estoy cansado! Claro, obvio, ¿no? El cuerpo se cansa, ¿no? Mientras uno, ese es el cansancio más fácil, ¿no? Porque se arregla durmiendo, se arregla comiendo, no sé, se arregla restaurando las fuerzas de esa forma. Ahora, cuando el cansancio ya pasa el tema de que dormís y no te descansa, ¿no? Por ejemplo, pasa muchas veces que te querés ir de vacaciones para descansar, porque estás cansado. Entonces, me endeudo en 12 cuotas, cuando viene la primera te volviste a cansar, ¿no? Pero me endeudo para descansar. Te vas una semana y te gastaste un montón de plata, volvés y te sentís cansado igual. Y vos decís, no, 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 no tengo que estar cansado. Si me acabo de venir de vacaciones, ya el hecho de tener que volver a la rutina te vuelve a cansar. Primer día ya estoy. Y decís, todavía no pagué la primera cuota de las 12 y ya estoy cansado otra vez. ¿No? Tenés tremendo. Porque uno pasa de ser el me siento cansado a vivo cansado. Ya cuando uno dice vivo cansado, ya es como que uno dice, bueno, ¿por dónde empezamos? Por eso este mensaje hoy, ¿no? A veces el cansancio tiene que ver con, o el me cansé o estoy cansado, tiene que ver con me siento débil. Puede ser me siento desilusionado. También puede ser me siento solo o sola. Estoy cansado de una situación, de un estado, de una rutina, de algo que estoy cansado del trabajo de este. Bueno, pero estoy cansado de este trabajo. Quiero vivir de las criptomonedas. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Estoy cansado de esto. Estoy cansado de mi marido. No, no, eso no, por favor. Estoy cansado de... Y uno genera un estado que, digamos, es un cansancio que se retroalimenta emocionalmente, ¿no? Y uno puede decir, esto me cansa, esto me descansa. Me cansa, me descansa. De acuerdo que tengo más cosas que me cansan o me descansan, voy manejándome en la vida. El tema es cuando empiezo a tener desequilibrios en lo espiritual. Porque todo se relaciona. Lo físico, lo emocional y lo espiritual. Cuando el cansancio viene de lo espiritual, entonces no hay cosa que me haga descansar. Por eso Jesús dijo, en Mateo 11, 28, vengan a mí, ¿quiénes? Los trabajados y cansados. Vengan a mí que yo les haré descansar. Qué sabio el Señor, ¿no? Él dijo, mi carga es liviana, mi yugo es ligero. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En estos días de tanto estrés, de tanto cansancio, uno dice, ¿cómo necesito esa palabra, no? Recibir la fórmula, no una pastillita, pero no clonace pan, una pastillita espiritual que yo pueda comer y me pueda mantener en un estado de descanso espiritual, mental, emocional. Porque no sé si te pasa que cuando uno se siente bien, o sea, no está cansado, entra en una esfera creativa, productiva. ¿Te pasa o no? Uno empieza en una faz de acción y de ver que los resultados empiezan a ocurrir. Y es, también se retroalimenta. También es un ciclo positivo, digamos, ¿no? Un ciclo que genera más, un círculo virtuoso, podemos decir, ¿no? Porque cuando estoy cansado y vuelvo a... Por ejemplo, estoy cansado y digo, qué cansado que estoy. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso me hace estar más cansado o menos cansado? Más, porque me lo estoy grabando. Qué cansado que estoy. Estoy cansado de esto. Y lo digo y lo repito como un mantra y me alimento de lo que digo. Ahora, cuando yo empiezo a declarar otra cosa, que es lo que está escrito en la palabra de Dios, por eso es tan importante la palabra. La palabra tiene poder para sanar y restaurar aquello que está debilitado. Y vamos a, justamente, ir a la palabra. Te invito a un pasaje en Primera de Samuel. Vamos a ver algunos pasajes que... La Biblia habla mucho de este tema. Básicamente porque la Biblia le habla a seres humanos y todos nos cansamos. Así que la Biblia está llena de historias que hablan de gente que se cansó. Es más, Jesús se cansó también. Pero se cansó físicamente, guarda, ¿no? Jesús solamente se cansó físicamente y durmió. En un momento de una tormenta y Jesús estaba cansado. Había predicado todo el día, había enseñado y estaba durmiendo porque estaba cansado. Ay, el maestro se cansó. Claro, se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. Se hizo ser humano. Ahora, a veces que uno no se tolera que esté cansado. Bueno, sí, nos cansamos. Ahora, una cosa es cuando uno se cansa en lo natural y otra cosa es cuando el otro cansancio, que es el que te va deteriorando en todo tu ser y no te deja alcanzar tus sueños, ¿no? Vamos a leer primera de Samuel, dice, Y cuando David y sus hombres llegaron encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Y David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Encima que todo lo que le pasaba lo querían apedrear. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo. Hay como un punto, pero no sabemos qué pasó ahí, ¿no? Pero dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Amibelec, Tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. Y le dijo, debo perseguir a esa banda, los voy a alcanzar. Y el Señor le respondió, persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Y David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Y allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban, ¿cómo estaban? Demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Y el pasaje termina que recuperaron el botín y recuperaron todos los cautivos, ¿no? Pero no los recuperó con los 600 hombres, sino con cuántos? 400. O sea que un tercio de su fuerza quedó detenida en el arroyo de Besor. ¿Cómo uno puede decir que personas que también habían perdido a sus familiares, que también habían llorado por ese botín que se había ido, no tuvieron la fuerza para cruzar un simple arroyo? ¿Qué tenía ese arroyo? Que hizo que un tercio, imaginate, tenés que salir a buscar lo que perdiste, tenés que salir a alcanzar aquello que te robaron, y cuando vas a recuperarlo te das cuenta que no tenés la fuerza necesaria para hacerlo. Tremendo. No sé si te pasó alguna vez. Esta gente estaba emocionalmente shockeada, golpeada. Habían salido de la ciudad de Ciclac y cuando vuelven a la ciudad se dan cuenta que los enemigos le habían quemado, prendido fuego todo, y se habían arrasado y se habían llevado cautivos a la mujer y los niños. Cuando llega esa gente, cuando llega esos hombres, vieron el dolor, vieron la desilusión, porque en esa casa venían a recuperar las fuerzas, porque después de un largo trayecto uno espera recobrar el ánimo en determinados lugares, ¿no es cierto? Que uno considera que es el hogar, la familia, y cuando llegan no había nada, no había nada. Empezaron a llorar, a llorar, a llorar y se quedaron sin fuerzas. Es más, algunos se pusieron violentos, lo querían amasijar a David, porque solamente era el líder. Por eso los líderes a veces tienen que pasar un poquito de algunas pruebas, porque no solamente tienen que luchar con su propio cansancio, sino con las angustias y las desilusiones de los demás que proyectan en él todo lo que no pudieron lograr. Entonces el cansancio de esa persona se multiplica por el cansancio de todos que se lo llevan y se lo tiran encima para que le solucionen los problemas. Gran problema cuando el líder no está bajo la presencia de Dios, porque esos problemas lo terminan derribando, derrotando, haciéndolo pedazos, ¿no? No se puede llevar la obra del Señor en la carne. Y eso es lo que estaba haciendo David, estaba alejándose del Señor. Y cuando llegó a esta prueba tan tremenda, David reconoció que tenía que volverse a Dios. Porque cuando uno enfrenta determinadas situaciones, como una pandemia, por ejemplo, la que nosotros acabamos de atravesar, todavía no terminamos de atravesarla, no se puede sostener solamente en sus fuerzas físicas o en sus fuerzas interiores. Necesita recibir una fuerza sobrenatural. Y eso es lo que entendió David, dice en una versión, y David se fortaleció en el Señor. Otra dice, y cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Mirá, David, cómo encontró la llave, en vez de suicidarse, en vez de salir corriendo, en vez de hacer algo por su propia fuerza, por su propia capacidad, ¿qué hizo? Fue a buscar a Dios. Cuando vamos a buscar a Dios en medio de la crisis, en medio de la desilusión, del desánimo, en medio de cuando ya nos sentimos hartos, cuando ya no damos más, cuando estamos completamente desilusionados de algunas cosas, cuando nos sentimos atorados por las situaciones, porque decimos, no veo la salida de este callejón, no veo la salida, no veo la luz al finalizar el túnel, no veo, cuando yo estoy en esa situación, hay una respuesta, es el Señor, es el Señor. Cuando vamos a Dios, encontramos la salida para nuestra vida. El Señor no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos soportar. El Señor nos va a venir a buscar y nos va a dar la llave para salir adelante. ¿Amén o no? Por eso estamos acá. Si no, estaríamos yendo, no sé, hay alguna que está acá a la vuelta que te lee las cartas, que te tira. ¿Y David qué hizo? Fue a hacer eso. Fue a ver a Dios y fue a consultar a Dios. Llamó al sacerdote y dijo, vamos a orar, vamos a buscar la dirección de Dios. Yo ya no quiero, mirá si voy a perseguirlos y encima me pierdo lo único que tengo. Mirá si no alcanzo el objetivo. Entonces, no solamente se quedó en buscar la fuerza que necesitaba para su vida en Dios, sino que además fue a consultar a Dios. ¿Y qué se encontró? Con que la palabra de Dios era, andá porque los vas a conseguir. Vas a alcanzar tu cometido. Recibe esa palabra y lo primero que le pasa es que una tercera parte de su equipo lo deja en el arroyo. La mayoría de nosotros empezaríamos a quejarnos. A decir, Dios, te acabo de consultar. Mirá lo que me pasó. Mirá lo que nos pasó. Mirá la situación. Y vos me decís que vaya y lo primero que me pasa es que una tercera parte, nada más que doscientos de mis hombres se quedan cansados. Cansados. Se cansaron, se le agotaron la fuerza. Se ve que eran más débiles. Se ve que eran, habían tenido, no pudieron, vieron que esa palabra que se llama resiliencia, ¿no? Pasar a través de las dificultades, salir adelante y restaurarse. Se ve que no pudieron tener la resiliencia para bancarse lo que habían visto, el trauma de lo que habían sufrido y no pudieron cruzar un arroyo. Un simple arroyo. Se ve que llegaron al arroyo. Viste que cuando estás tan cansado, aún lo más pequeño te puede derribar. Y vos ves el arroyo y decís, yo cuando estoy en mis cabales, cuando estoy en mi fuerza, esto, 10 arroyos paso. 20 arroyos. Pero ahora no puedo ni pasar un arroyo. Tremendo, ¿no? Es como que sentís que no podés. Y en otros momentos te sentís que te comes el mundo. Pero en otros momentos sentís que no podés. Es el tiempo de buscar a Dios, que es lo que hizo David. David tenía una palabra del Señor. ¿Qué diferencia marcamos en el mundo y en nuestra vida cuando lo que nos guía es una palabra del Señor? Porque esa palabra es la que te va a dar la nafta infinia, ¿no? Es la que te va a poner la energía necesaria para alcanzar todas esas metas, esos sueños y esos objetivos que vos tenés. Y que sabés que el Señor te dio para alcanzar. Pero pasa que las situaciones de la vida te van golpeando, desgastando, te van afectando emocional y psíquicamente. Y te parece que no vas a poder cruzar un simple arroyo, pero el Señor te dice, buscame a mí y yo te voy a fortalecer. ¡Guau! ¿Qué momentos en la vida? Este año, en el mes de enero, con mi esposa, nos fuimos a, tuvimos la feliz idea de irnos de trekking, ¿no? Y nos fuimos, dijimos, vamos a las montañas y nos vamos a pasar dos noches arriba de la montaña. Medio bohemio, medio hippie, qué sé yo. Así que pedimos ahí, nunca habíamos hecho esta locura, así que pedimos la ropa, alquilamos borseguíes. Por ahí, Samantha nos prestó una mochila que ella había usado una vez y nos preparamos con unos palitos. Bueno, y nos fuimos, ¿no? Claro, lo que menos íbamos a imaginar, que en el medio, a la primera, fue hermoso, estuvimos siete horas caminando en subida el primer día para llegar. ¿Sabés cómo llegamos? Hecho bolsa, ¿no? ¡Re cansado! Pero bueno, pero felices porque lo habíamos logrado. ¿Viste? Cuando estás cansado físicamente, pero te sentís bien. Sobre todo porque no tenías señal de celular. Y nadie me podía molestar. Bueno, no, la cuestión es que llegás, y estaba una felicidad muy linda, lo logramos. De la mitad para arriba había tábanos, así que empezaron a agarrarnos los tábanos que nos volvieron locos. ¿Saben lo que son tábanos? Son como unos moscardones, pero que pican así. Y aparte, no uno, había cientos de esos. Así que el calor hacía como treinta y pico grados. Subiendo, bueno, terrible, terrible. Se los recomiendo, es más, navilloso. ¿Viste? Que la sufrió, pero decían, anda, anda, que está bueno. Bueno, la cuestión, yo iría pero sin tábanos, porque te vuelven loco. O sea, tenía que andar todo con los ojos tapados así, con todas las, en calor de locos y con camperas, todo porque el tábano te comía. Ahora, la cuestión es, porque dice que no pican, muerden. Son una porquería eso. Señor los bendiga, los tábano, ¿no? Así que, bueno, pero ese primer día, bueno, todo bien. Al otro día teníamos que hacer otra travesía, que era de un refugio a otro, otras seis horas caminar. Así que, bueno, pero antes de ir, ¿qué hicimos? Compramos, le compramos ahí en el refugio unos sándwiches. Bueno, se ve que en el refugio no tenían heladera o qué, pero esos sándwiches a la noche, al día siguiente, después de haber caminado otras seis horas, no cayeron bien. Terrible, toda la noche mal, bueno, descompuesto. Una felicidad tremenda, el gozo de la montaña, ¿no? La alegría de la montaña y toda la montaña, pero la cuestión es que me empezó y la gente en el refugio, en el otro, me decía, ah, podés tener COVID, así que te aislate, cerrate. Uy, no, no, pero me... Bueno, terrible, toda la noche mal, mal. Yendo, bueno, no lo voy a explicar porque es medio... Mal, la pasamos mal. La pobre mujer era, viste que en los cabañas hay más gente durmiendo, entonces el otro que me tenía que escuchar toda la noche que entraba y salía de la habitación. Bueno, muy feo. Pero la cuestión es, encima mi esposa me decía, pobre la otra mujer, culpa tuya, la está despertando. Bueno, tremendo, ¿no? Y la mujer decía, bueno, está bien, justo le tocó en la misma. Bueno, fue una cosa... Al otro día había que bajar, porque eran siete horas para bajar y yo no podía, ya estaba... No sé, viste, señor, ¿quién me mandó acá? Pero la cuestión es que unos vecinos, unos que estaban ahí, que me vieron tan mal, me dijeron, toma, tómate esto. ¡Oh! Dije yo, no, mire, soy pastor, no puedo drogarme. No, 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 esto es proteína pura. Esto es un, no sé, un juguito, no sé qué. Tengo una cosa que usan los deportistas que era proteína con hierro, con no sé qué, con nada, nada ilegal, digamos. Pero vos te lo vas... Entonces agarré y era... Porque no había podido comer nada encima, porque cualquier cosa que comía me caía mal. No sé si te pasó, pero si estás con dolor de estómago y muy debilitado no comiste nada y tenés que caminar siete horas para... Bueno, ya le digo ahí al de la cabaña, si había un médico me dice, no, acá no hay médico. No hay ni teléfono tampoco. Lo único que hay una radio, pará que llamo el guardia. Hola, hola, al guardabosque. Hola, hola. No, le contestó en toda la mañana. Le dije, bueno, acá me voy a morir, no vamos, ¿viste? Con la mochila esa que pesaba 50.000 toneladas, caminando así por la montaña. Aleluya, qué bendición, ¿no? La cuestión es... Pero cuando ya lo da... Me llevamos eso y unas manzanas. Pero la verdad es que disfruté tanto esa manzana, porque le daba un mordiquito a la manzana y tomaba un poquitito de ese juguito, no sé qué te da, y sentía que tenía fuerzas. Así que salía y era como que la energía venía, no sé de dónde, pero empezaba, ¿no? Y no era la oración, sino que era el juguito. Porque no era algo espiritual, era algo físico, ¿no? Ustedes saben que hay una energía que se acaba rápido, ¿no? Uno se toma, por ejemplo, una gaseosa azucarada, algo de azúcar y tenés un empujón, pero después se te va. Ahora, cuando uno tiene otro tipo de alimentación, más sólida, tipo proteína, la energía dura más tiempo. Por eso, yo lo llevé al mundo espiritual. Bueno, finalmente pudimos llegar, llegamos dos horas más tarde abajo, bueno, fue una travesía hermosa, muy linda, pero traten de no comer sándwich ahí arriba, porque llévense su comida. Eso me lo enseñaron después, porque yo no era un buen montañés. No era un buen montañés. Se ve que nunca me lo habían enseñado. La cuestión es que, o otros lo habían dicho y no le cayó, a mí me cayó, justo se ve que tenía una... Pero, bueno, la cuestión es que me di cuenta que uno necesita tener, para alcanzar los sueños y las metas, necesita estar físicamente bien, pero espiritualmente bien y emocionalmente bien. Porque cuando tenés objetivos que alcanzar, si te cansás a mitad del camino, no llegás. Y, por lo tanto, tengo que tener herramientas que a mí me puedan fortalecer. Por ejemplo, yo anoté cuatro o cinco, ¿no? Pero, ¿qué necesario es cuando uno recibe una palabra de aliento? ¿Qué necesario es tener a alguien al lado que te diga, dale que vos podés? Dale, no bajés los brazos, ¿no? El caso que me venía a la mente era, Moisés, arriba de la montaña, cuando tenía que levantar los brazos para que Josué, que estaba peleando, alcance la victoria, en Éxodo 17, dice que tenía dos al lado. Uno se llamaba Aarón y el otro Ur. Que cuando Moisés se le cansaban los brazos, ¿qué hacían estos? Se lo levantaban, ¿no? Uno a la izquierda y uno a la derecha. Así que, ¿qué necesario tenemos que tener gente que nos levante los brazos? Uno dice, bueno, yo solo puedo. No, solo no podés, no podés. Porque el día que te canses, dice Eclesiastes, ¿quién te va a levantar? ¿Quién te va a levantar, Eclesiastes 4? No mejores son dos que uno. Porque cuando viene uno se cansa, el otro lo levanta. Y así necesitamos no estar solas, solos. Necesitamos de los hermanos. Por eso Jesús creó la iglesia. Y dijo, ustedes tienen que orar unos por los otros. Yo te pregunto, ¿cuántas personas están orando por vos? Ay, no, no le pido porque, viste, me da vergüenza. No, pero si la oración es la herramienta que el Señor nos dio para que nos fortalezcamos los unos a los otros. Necesitamos gente orando por nosotros. Yo necesito que ores por mí. Yo necesito que haya gente orando por mí. Y hay gente que ni siquiera le pide a nadie que ore. Ay, no, ¿qué le voy a decir? No, si él tiene sus problemas. No, si el otro tiene sus problemas. A mí nadie... Oh, no, yo no voy a parecer que yo necesito algo. Ah, no, sos superhéroe. Muy importante. Necesitamos alguien que nos ayude, que nos levante los brazos. Alguien que nos diga la palabra justa. Lo que no necesitamos es ese gatito que hace así todo el día. Porque eso no te da fuerza. ¿Vieron que hay gente que dice... Oh, el triangulito ese que pone la pirámide, que la pone en diferentes lugares. Un día me invitan a un lugar a predicar y cuando llego estaban las pirámides por todos lados. Digo, ¿este de dónde? No, era un hotel, ¿no? Pero yo dije, ¿esto está...? No, porque ahí recibe energías, pastor. ¿What? Claro, porque hay gente que vive así. No, pero yo necesito que haya gente orando. Orando. ¿Vas a rendir un examen? No te lleve la estampita. Pedí gente que ore por vos. Decíle, orá por mí, orá por mí que tengo un examen. Yo cada vez que rendí un examen... Bueno, también ahora cada vez que me toca rendir un examen, le digo a alguien, orá por mí. O tengo que ir a una entrevista, o tengo que hacer algo, orá por mí. Orá por mí. ¿Piden oración ustedes o son esos que dicen... Ah, ya no... Ya no la tengo re clara. Es muy importante, ¿eh? Pedir oración. Está en la Biblia, ¿eh? Oren unos por los otros, dice. Cuando uno... No solamente oración, sino también a veces un abrazo. Quieras o no recibir el abrazo de alguien, te carga las fuerzas que necesitas. Eh, pero usted no está hablando de la palabra, que Jesús... Sí, pero Dios también nos dio el cuerpo. Por eso es importante compartir, estar con alguien, recibir un abrazo, recibir una mano. Todo esto del alejamiento, el puñito, 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 no es bueno emocionalmente. Dense abrazo con alguien. Pónganse el barbijo si tienen... Pónganse la máscara, no sé, pónganse una bolsa en la cabeza. Pero abrácense, abrácense. No, veníte el domingo que viene una bolsa así y empezate a abrazar a todo el mundo. No sé, pero abrácense, necesitamos, porque Dios nos hizo de esa forma. No somos máquinas. No somos tiqui, tiqui, tiqui. No, somos seres humanos. Necesitamos el abrazo. Qué raro que un pastor te diga abrazarse, ¿no? Pero es bueno. Dios nos hizo así, abrazarse, darse la mano. No, puñito. El puñito está bien, pero también hay que darse una mano. Después tirate el col, no sé, pero... No, es importante, es importante, es necesario. También nos carga, la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando uno da algo o ayuda a alguien, parece que las fuerzas vienen. Si estás todo el día, ay, necesito esto, necesito lo otro, necesito alguien que me apantalle, necesito otro que me... Si estás todo el día así, las fuerzas se te van. Pero cuando vos te pones en un espíritu de servicio, che, ¿en qué te puedo ayudar? Che, parece como que se te carga la batería. Es como que de alguna manera empezás a recibir algo, no sé, que Dios puso para que nosotros nos fortalezcamos. La cuarta es cumplir una misión. Cuando uno está convencido que tiene que alcanzar una misión que Dios le dio, una causa. La gente que ha alcanzado grandes cosas es porque está convencida. Y uno dice, ¿cómo no se cansó? No, porque el hecho de tener que saber que tiene que alcanzarlo, que tiene ese propósito en la vida, que Dios lo puso para un tiempo como este, que Dios le dio esa fuerza para alcanzar. Miren, Dios no te va a dar una meta o una acción que no te va a capacitar y te va a dar la fuerza para lograrlo. Si Dios te puso un sueño en el corazón, dentro de ese sueño estaba en una bolsita la energía y la fuerza para alcanzarlo. Es ficticio la bolsita, obviamente, ¿no? No vayas a buscar la bolsita. ¿Dónde reparte la bolsita acá en la iglesia? Dijo el pastor. O sea, el Señor te va a dar la fuerza que necesitas. ¿Amén o no? Me ha pasado muchas veces, y aparte eso se lo podés reclamar. Muchas veces que yo he estado haciendo cosas del Señor y me ha venido alguna situación que me ha cansado de verdad. Alguna vez estaba en un momento tan débil, me sentía débil y le decía, Señor, vos me mandaste a hacer esto. Y en el momento es como que, ¿viste un globo que se infla? Vamos con todo. El Señor te fortalece. Dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremenda esa palabra, ¿no? Debe ser una de las palabras que más nos gusta usar. Pero no hay nada imposible para Dios. Yo no sé cuál es tu fuerza, hoy cómo te sentís, cuánto te queda en la batería, pero sé que el Señor tiene poder para fortalecerte. Quiero leerte 2 Corintios, ahí 12.7 al 10. Dice, aún cuando he recibido revelaciones tan maravillosas, así que para que impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso, dice Pablo. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez que él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Este es uno de los pasajes más difíciles de entender. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pastor, usted está hablando, vos estás hablando todas cosas así, que bueno, que señor, viste que a veces hay gente que te tira tipo, todo lo puede en Cristo, todo lo puede en Cristo, todo lo puede en Cristo. Y está hecho puré. O sea, te das cuenta que es todo un show que hace, pero no la tiene. Porque no es la apariencia de fuerza, sino que a veces tenemos que ser quebrantados en nuestro corazón para recibir la verdadera fuerza que nos lleva a alcanzar el propósito del Señor. Uno se quiere sacar el aguijón, la espina, se lo quiere sacar. ¿Cuántos tienen un aguijón en la carne? La suegra. No, bueno, eso no. Pero ¿cuántos tienen un aguijón? No, algo que vos sabés que una persona que te saca, tiene la capacidad de sacarte del gozo. Vos venís con la palabra, ¡ay, qué bendecido estoy, qué bendecido estoy! Y te tira una como... Y vos como... Señor... No, como que te vuelve abajo. O una situación, no sé, X, que se vuelve a repetir y que pensás en eso y te entra un desánimo, una desilusión. Y a veces uno dice, Señor, sacame esto, sacame esto. Claro, no le vas a decir, ¡ay, no somos masoquistas, Señor! ¿Cómo me gusta el ángel? ¡Ay, cómo me gusta la espina! Pero el Señor nos lleva al punto de quiebre, donde Él dice, aprendé a llevar adelante la situación difícil para que puedas ver que el poder que yo te doy alcanza su plenitud en tu debilidad. Que cuando yo me hago débil, el Señor se hace fuerte. Y esto está bueno para cuando atravesamos situaciones que no entendemos, viste, que pasan cosas en la vida donde uno dice, ¿por qué me tocó a mí? No, todo muy lindo, vamos para arriba, pum, pum, viste. Ah, sí, dale, vos podés, todo bien. Pero se murió mi mamá. Ok. Y entonces, pastor, ¿dónde está la pi, 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 pi? ¿Te acuerdas de ese personaje que decía, ¡yupi! ¡yupi, yupi, yupi! Había uno que tiraba papelito. Era un tonto, pero como que trataba de animar a la gente, pero hay veces que la situación de la vida no es tan yupi, yupi. Todo lo puedo, todo lo puedo. No, me echaron, todo lo puedo. Me echaron, mirá, no tengo para... ¿Y? ¿Y ahora? ¿De qué me disfrazo? Todo ese cristianismo light, barato, el Señor, el Señor, el Señor. Sí, pero mirá. Y así fue el apóstol. Le dijo, Dios, mirá toda la obra que hago, mirá todo lo que hice. Mirá, y no puedo solucionar esto. Mirá cómo esto me está lastimando, me está haciendo sufrir. Y el Señor le dice algo que no está muy de moda hoy. Le dice, bueno, gozate en eso. ¿Qué? Sí, porque yo, a través de eso, actúa mi poder. La verdad que no lo entiendo. Pero a veces, si yo estoy completamente entregado al Señor, y Dios permite que algo pase, por algo pasa. Algo me quiere enseñar el Señor a través de esto. Algo quiere sacar de mí el Señor a través de esto. El tema es que yo pueda rendirme completamente y experimentar el poder de Dios en el momento de mi mayor debilidad. ¿Amén? Yo no sé cuál es esa situación. Quizás, obviamente, que uno no vive siempre ahí. Son momentos en la vida, pero es cuando más lo necesitamos. Cuando se acaban las fuerzas, el Señor renueva nuestras fuerzas. Mientras vienen los músicos, quiero leerte Isaías. Isaías es una de las palabras que me ha alentado muchísimo. 40. Dice, él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exautos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán, ¿qué? Nuevas fuerzas. Volarán alto. Llegarán alto. Como las alas de las águilas. Como con alas de águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Que al que estaba en la lona, lo levantó. Al que la gente decía, ese ya está out, ya quedó sin nada. Y otros decían, chao. No. No existís más. El Señor hace y nos levanta. Yo necesito ese poder. Yo necesito esa fuerza. Miren, viene una semana difícil. Le paso a Oren por su pastor. Vengo con unas... Tengo que resolver algunas cosas nacionales importantes. Necesito la oración. Pero no me voy a poder fortalecer en mí mismo. Necesito algo que me sobrepase. Que sea más fuerte que yo. Y es el poder del Señor. Es el poder del Señor. Me gustaría poder seguir con esta charla. Y que podamos identificar algunas cosas que nos quitan las fuerzas. Me acordaba de la historia de Dalila. Cómo fue engañosamente haciéndole a Sansón que le revele su secreto. Y le cortó su cabello y se quedó sin fuerza a Sansón. Y pensaba aquellas cosas que nos hacen debilitar. Aquellas situaciones que nos hacen debilitar. Aquellas actitudes que nos hacen debilitar. Y por alguna razón me encuentro como me encuentro. Pero hoy el Señor te dice, yo quiero fortalecerte. Yo quiero capacitarte con nuevas fuerzas. De tal manera que algo sobrenatural venga a tu vida. Y que mientras a esta altura del año toda la gente dice, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Vos puedas sentir en el espíritu, no un chamuyo, sino en el espíritu. Estoy fuerte en el Señor. Me pasa esto, estoy físicamente enfrentando esto, materialmente estoy enfrentando esto. Pero miren, no nada se compara al poder del Señor. Porque es el poder del Señor que se derrama sobre nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo que viene a nuestro corazón para fortalecernos con poder. Yo me voy, pero viene el Espíritu Santo, dice el Señor. Y recibirán poder en el Espíritu Santo. Recibirán poder en el Espíritu Santo. No tenemos un Evangelio para flojos. No tenemos un Evangelio para ñañitis. Tenemos un Evangelio para gente que recibe las fuerzas necesarias para enfrentar las situaciones más difíciles de la vida. Tenemos el Dios que todo lo puede, el Omnipotente. Tenemos la fuerza que creó la energía del universo. ¡Ey! El que creó las estrellas vive en nosotros. Tomemos lugar a este sistema perverso que vive atemorizándonos, queriéndonos sacar las fuerzas. Tomemos de la energía del Espíritu de Dios. Tomemos de las fuerzas que vienen del Altísimo. Parémonos sobre la roca que es el Señor Jesús. Y hoy levantémonos en el nombre del Señor como una iglesia fuerte y firme en el Señor. El poder del Señor se perfecciona y actúa en nuestra debilidad. Yo me siento débil, pero en el Señor soy fuerte. Gracias Dios. Señor, oramos en esta noche. Oramos por nuevas fuerzas. Señor, yo no sé lo que le hablaste en ese momento a David cuando estaba destrozado por lo que veía. Pero sabía que si él no salía a buscar lo que el enemigo le había robado, se quedaba sin nada. Pero él reconoció que no podía salir con el odio. Porque a veces el odio da fuerzas, pero esas fuerzas no son genuinas. Hay gente que pelea por una causa de odio y recibe fuerzas del odio, pero no se enferma, porque esa no es una causa verdadera. Lo que necesitamos es las fuerzas del Señor. Y decirle, Señor, te necesito. Señor, esta semana te necesito. Te necesito, Señor. Señor, necesito buscarte en mi debilidad. Necesito encontrarte en mi debilidad. Señor, veo que las situaciones son complicadas, Señor. Veo que las situaciones son difíciles, Señor. Pero hoy necesito de vos. Necesito de vos. Señor, no puedo con esta situación. No puedo con esto, Señor. Necesito el gozo de tu Espíritu Santo. El Señor dice, el gozo del Señor será tu fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza.